Hola, mis. Ya hicieron algo. Es que me acabo de conectar. Tengo dos. El y, el no. Estábamos hablando sobre los... Pero vamos terminando, Liz. No, por favor, solo que dejemos que hable a Sarita porque ya pidió la palabra. Muchas gracias. El mío es grande, no, terminando. El mío es grande. Mi es igual al mío, es de doble lío. Ábrelo, quiero verlo. ¿Cómo es? Vamos a ver, Sarita, por favor. Solo quiero ver tu cuaderno. Vamos a ver. ¿Lo puedes acercar más? Es que no veo cómo son las líneas. Ah. Es parecido, entonces, al cuaderno, al cuadernillo. Tendrías que hacer los óvalos tomando entonces las dos líneas, ¿verdad? Sí, podría ser, entonces, mínimo unas siete planas, digo yo. Sí, siete planas. Porque es cuaderno grande. Ahora, los de cuadernos chiquitos sí tienen que ser ocho planas. Hasta más tendría que ser porque es pequeño, ¿verdad? Yo tampoco tengo el cuadernillo uno. Ah, entonces trabaja en tu cuaderno doble línea, no hay problema. Ah, y mire, ayer, ayer debajo del video que publicó de la clase en la tarde, ahí está el link del video. ¿Vieron? ¿Vieron? Ahí está. Y de igual manera, hoy en la tarde, que publique otra vez el video de la clase de hoy, voy a volver a colocar el link con la dirección del video donde explico cómo hacer caligrafía. Para que después no haya problema que diga, mismo lo encontré. Ahí está el video. Sí, Rafita, dime. Sí, Rafita, dime. Miren, si tengo cuadernillo. Vaya, trabaja en cuadernillo, ¿verdad? Número uno. Muy bien, chicos, si no hay ninguna duda, entonces, a ver, Farid, ¿me está enseñando? Sí, igual, tendrías que trabajar así como en el cuadernillo, agarrando dos líneas, los óvalos que agarran, abarquen dos líneas, Farid. Ahí, minas el video, por favor. A ver, David, dime. Mis disculpen, ¿cómo son los cuadernillos que debemos tener para hacer las ganas? ¿Tú quieres comprar el cuadernillo? Yo por eso les dije, si no tienen el cuadernillo, pueden trabajar en el cuadernillo de doble línea. Fíjate que no sé si los traje. No, fíjate que no, pero por ahí alguien. Ahí está, Emanuel López lo está enseñando ahí. Por favor, Emanuel, lo puedes acercar. Igual Rafita creo que lo tiene también, para que lo mire David. Ese es, mire, de Jaime Sánchez, el cuadernillo número uno. Gracias, Fabián. Gracias, Emanuel. Ahora sí, Rafita. Sí, yo voy a usar el cuaderno de caligrafía. Ah, excelente. Ajá, por eso les digo, si no tienen los cuadernillos, trabajan en el cuaderno de doble línea. No hay problema, ¿sí? Porque es que miren, ¿saben cuál es a veces la dificultad? Que a veces van a la librería y no están los cuadernillos. Entonces mejor en el cuaderno de doble línea. ¿Sí? Entonces, Rafita, tú vas a trabajar en el cuadernillo, el número uno. Sí, excelente. Muy bien. Bueno, entonces, ahora sí, por favor, comencemos. Fíjense que hay un tema que me interesa mucho, que lo aprendan muy bien. Espero que le entiendan, ¿sí? Ahorita les voy a compartir. Qué lindo su fondo de pantalla, mis. Muchas gracias. Así es. Para que se alegren el día. Alegrarme a mí en el día también. A ver, diptongo. A ver, ustedes ya me han escuchado hablar de esa palabrita, diptongo. Dip, diptongo. Dip, diptongo. 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 Era algo así como la... Era como el tema que estábamos viendo. Sí, diptongo. Sobre... Ay, es que... Sí, ese nos lo había enseñado la Miss Claudia el año pasado. Sí. Ah, excelente. Pues fíjense, no importa, fíjense. Vamos a todas juntas. Ah, bueno. A ver, ahí le pido a David, Alex Payne, Brian, Rebeca, Listo, Camila, que puedan activar su cámara, igual... A ver, que los quiero ver, por favor. Era como les decía a los compañeritos de Quinto, les decía a mí, ¿quién los quiere ver? Sí, eso. Muy bien. Me alegra mucho, ajá. A mí me alegra mucho poder verlos, aunque sea aquí en la pantalla, y que no me enciendan la cámara, ay, Dios. Bueno, sí, dime, Fabián, antes que empecemos. Sí, Fabián, te escucho. Miss, mire, Miss, mire, no la oigo muy bien, y... 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 demás, Miss, este... Miss, escribimos todo eso. y volverme a meter rápido. ¿Alguien escucha lo que dijo Fabián, porque se escucha trabado, o al menos yo lo escucho trabado? Yo no lo escuché muy bien, Miss, pero hay que copiar eso. Fabián, escríbeme en el chat, por favor, porque no se escucha ahorita. Miss, Fabián dijo que si se podía salir y volver a entrar rápido, porque la escuchaba usted muy trabada y no nos miraba. Está bien, Fabián, sí puedes hacerlo. Sí, Fabián, puedes hacerlo, hazlo. Sí, está un poquito... Miss, hay que copiar eso. Permíteme, mi hijo, por favor. Miren, pues, entonces, vamos a recordar este tema, va a decir, Miss Claudia ya nos lo dio, pero fíjense que es muy importante volver a verlo, volver a repasarlo, porque en el transcurso de cuarto, quinto, hasta sexto, ustedes van a estar trabajando con estos temas y otros temas más que tienen relación, ¿sí? Sí, bueno, entonces aprendamos en primer lugar que las vocales se dividen en dos clases. El primero es vocales abiertas o fuertes. ¿Por qué se llaman así? Porque las pronunciamos con nuestra boca abierta. Decimos A, E, O, ¿sí? Y luego tenemos las vocales cerradas o débiles. Las pronunciamos con nuestra boca cerrada, decimos I, I, U, ¿sí? Aprendámonoslo bien, ¿sí? A ver, todos podemos conectar ahorita nuestro micrófono. ¿Cuáles son las vocales abiertas o fuertes? A, E, 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 E. A ver, ¿cuáles son las vocales cerradas débiles? Muy bien. Ahora entonces, ¿por qué es importante saber eso? Ahorita sí, desactivamos la cámara, por favor. Desactivamos el micrófono, perdón. Desactivemos el micrófono. Gracias. Gracias. Ah, bueno. Entonces, a ver, Emanuel, guardemos los lentes para la playa. Gracias. A ver, Alex, María Andrea, Lee, no los veo. Mauricio y Alex, por favor. Bueno, entonces, ¿por qué es importante saber esto, chicos? Porque cuando formamos un diptongo, combinamos estos dos tipos de vocales. Entonces, veamos, ¿qué es un diptongo? Es la unión de dos vocales en una misma sílaba. O sea, eso les está diciendo a ustedes que a la hora de separar una palabra en sílabas, si tenemos un diptongo, esas vocales no se separan, ¿sí? Y ahora ustedes van a decir, Miss, ¿y cómo sabemos cuándo hay diptongo? Vamos a ver. En su pantalla ven los ejemplos. Tenemos la palabra canción, la palabra delicia, la palabra ruido. Ahora veamos. En la segunda. ¿Cómo formo diptongos? Fíjense, pues, como vimos las vocales fuertes, de por sí, ellas solitas son fuertes. Entonces, las débiles tienen que estar acompañadas de una vocal fuerte para agarrar fuerza. Si no ellas solitas, no pueden, ¿sí? Entonces, cuando formas diptongo, puedes unir una vocal fuerte con una débil, ¿sí? Volvemos a repetir acá. Vocales abiertas o fuertes, la A, la E, la O. Vocales cerradas o débiles, I, U. Entonces, si dice que el diptongo lo puedo formar como una abierta y una cerrada, A, por ejemplo, podría unir la letra A con la I, por ejemplo, en la palabra aire, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Entonces, como les digo, ahí sí que la débil se tiene que juntar con una fuerte para poder agarrar fuerza, ¿sí? Aquí tenemos ejemplos, miren. Aire, peine, aula, voy, na. Bueno, está claro este, ¿verdad? Una vocal fuerte con una débil. Ahora, veamos el segundo caso en que podemos formar diptongos. ¿Cuál es? Fíjense que a veces, cuando está junta la vocal fuerte con la débil, a veces la fuerte le dan más fuerza. ¿Saben cómo? Colocándole una tilde. Pero eso siempre va a ser diptongo, aunque la fuerte lleve la tilde, siempre va a ser un diptongo. Veamos aquí los ejemplos. Perdón. Can-ción. Des-pues. Mur-ciel-la-go. Entonces, se dan cuenta que la vocal fuerte agarró más fuerza porque le pusieron una tilde. Pero miren, siempre hay diptongo, no se puede separar. Ahora, sorpresa, ¿saben qué pasa en otro caso de diptongo? Que las vocales débiles, si se juntan las dos, las dos pueden agarrar fuerza. O sea, que la I y la U se pueden unir y formar diptongo. Entonces, veamos acá. Eso sí, miren. Ni la I ni la U tienen que tener tilde porque si no, si no, entonces ya no hay diptongo, ¿sí? Por ejemplo, la palabra ruido, viuda, buitre, ¿sí? Bueno, entonces les pregunto a ustedes, ¿está claro? A ver, Rebeca, ¿está claro? Y mi, Fabián, me tengo una duda. Dime. Ay, ¿puede haber diptongo en una, con dos vocales abiertas? Oh, buena pregunta. A ver, ¿qué opinan ustedes de eso? Yo creo que sí, mis, yo creo que sí. A ver, pero veamos las reglas de formar diptongo. Yo creo que sí. Es un ayato, es un ayato. Y, pues, aquí nos dicen, a ver, aquí nos dicen, chicos, aquí nos está diciendo que diptongo hay si hay una vocal fuerte con una débil. Y no importa, o una fuerte tildada con una débil, o dos débiles juntas pero sin tilde. Ahora, aquí no dice que hayan dos vocales fuertes juntas, eso quiere decir que ya no hay diptongo. Otro tema, que por ahí lo mencionamos ya. Bueno, a ver, por favor. A ver, desactivemos el micrófono. A ver, Randy, dime, ¿cuál es tu duda? Sí, cuando hay una tilde en la U, y la A es más fuerte, es un diptongo. Ah, buena pregunta, miren, pues, ¿qué tal les voy a escribir aquí? A ver, Randy dice en este caso, miren, por ejemplo, si yo tengo la palabra, a ver, baúl, por ejemplo. Él dice que sí, y si está tildada la U o la I, ¿hay diptongo ahí? Pues fíjense que como ahí la U ya no es débil, se volvió fuerte por la tilde. Entonces, ya no hay diptongo, fíjense, ya no hay diptongo. Porque las vocales, la U se va a separar de la A, porque ella agarró fuerza con la tilde. Sí, porque la A tiene fuerza, pero la U no tiene, entonces la tilde le dio fuerza a la U. Y por eso se separa, ajá. Es que miren, pues, cuando la I y la U les ponen tilde, agarran fuerza, entonces se separan de la vocal fuerte. Y ya no hay diptongo, ¿sí? Ahora veamos, aquí está la clave de todo, miren, mis hijos. Las combinaciones para formar diptongo, ¿cuáles son? Miren, la A, A, U, o sea, palabras que lleven estas vocales juntas, miren. A ver, vamos a hacer una cosa. Por favor, todos activen su micrófono y vamos a ir leyendo, ¿sí? Conforme yo les vaya señalando con el monitor, ¿sí? ¿Esto? Hola. 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 ¡Muy bien, chicos! Lo han hecho muy bien. Ahora bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Fíjense que entonces en su cuadernito van a copiar este tema porque ese no lo tienen en el libro, ¿sí? Entonces lo van a copiar en su cuaderno. Copiamos lo que nos puso ahorita en pantalla. Sí, por favor, ahorita está la primera, ¿ve? A ver, Daira Ramírez, dime. Aquí se me fue la señal que estaban haciendo. Fíjense, mira, pues ahorita vas a copiar en tu cuadernito lo que ves en tu pantalla. Ah, bueno, gracias, Miss. Bueno. Miss, podría quitar lo que está apareciendo ahí en el título. Es que ahí hay como un cosito. Sí, ahorita voy. Ahí está. Gracias, Miss. Hay como diptongos. Solo que, espérenme, chicos, yo creo que no puse, a ver, esta es la primera, ¿verdad? Sí, esta es la primera, miren. Perdón. Ah, entonces eso es lo que tenemos que copiar. Eso es lo primero, sí, eso es lo primero, ¿sí? Bueno, yo creo que en unos tres minutos terminamos de copiar esto. Para formar un diptongo hay que usar una fuerte y una débil, ¿verdad? Sí, no lo olvides, porque la débil es débil, tiene que estar en una fuerte para agarrar fuerza, ¿sí? O también pueden ser dos débiles para agarrar fuerza. Y lo importante, chicos, es que cuando hay diptongo, no se separan, porque no se pueden separar. Las dos tienen que estar juntas para tener mucha fuerza. Emanuel López, dime. ¿Y si en el caso del triptongo tiene una tilde? O, a ver, si tiene, mira, pues yo lo había dicho, ¿verdad? No importa, no importa. Mira, pues no importa que la vocal fuerte tenga una tilde, porque se va a volver más fuerte y va a ayudar más, ¿verdad? Igual va a haber diptongo. El problema es cuando la vocal débil es la que le dan la tilde. Entonces, ella ya se vuelve más fuerte, entonces se separan, ya no hay diptongo. No, Miss, pero es que me confundí de pregunta. A ver. Yo quería saber que si con el triptongo hay una de las tres, y si una tiene tilde, se rompe el triptongo. Triptongo. Ay, tú ya estás hablando de otro tema. Mira, eso lo vamos a ver ya cuando veamos el tema, sí. Porque ahorita me interesa que nos entre... Bueno, tú estás pronta, no te puedo contestar, no importa. A ver, el triptongo. El triptongo son tres vocales. Entonces, por ejemplo, fíjate que yo creo que sí, depende qué vocal sea la que esté tildada. Porque, por ejemplo, si yo tengo la palabra, vamos a ver, continuáis. Por ejemplo, en este caso, la palabra que te coloqué aquí en la pantalla... Triptongo, mamá. Tiene triptongo, pero la que está tildada es la fuerte. Entonces, ahí se quedan juntas. Entonces, sería continuáis. ¿Sí? Ahora, si estuviera tildada la débil, se separan. Gracias, Miss. Y es que ahorita me tocaría mi prueba de... A ver, sí. Porque ahorita no se me ocurre una palabra que tenga el triptongo, que tenga la... Pero sí, tendría que ser así. Bueno. No, solo es la agua. Por favor, desconecten su micrófono a menos que tengan algo que preguntar, mis hijos, ¿sí? Bueno, entonces... Ah, bueno. Entonces, yo creo que así les va a ser más fácil aprender este tema porque lo habían visto el año pasado. Sí, Sarita, ¿tienes la palabra? Eh, Miss, ¿será que puede poner a la página 2? Es que ya terminé. Ya terminaste. A ver, no sé si los demás ya terminó. Fabián, dime. No, Miss. No, Miss, todavía no. ¿Qué es lo que me puede copiar? ¿Qué es lo que me puede copiar porque me ha estado sacando? Va, está bien. Gracias, Miss. Miren, si no en el caso no nos diera tiempo... Bueno, bien, si nos tiene que dar tiempo. Sí, Sarita, vamos a ver cómo hiciera contigo, Sarita. O Miss, si quiere póngale un ratito y yo le puedo tomar foto aquí. ¿Le puedes tomar foto? Excelente, va. Está bien, pues, espérame. Para los que quieran tomar foto, la 1 ya. La 2. Listo. Ahí está. Solo esperen un momentito que Sarita le va a tomar foto porque ella ya terminó la 1 y quiere avanzar. Excelente. Si le quieren tomar foto, bien. Terminé, terminé. Esa es la 2 y luego la 3. Solo, mira, esto que te voy a sombrear aquí, eso no lo vayas a copiar. Eso no lo vayas a copiar. Es un link que tengo ahí guardado. Vamos a hacer ese ejercicio mañana. Entonces, ya, Sarita. Ahora sí, ya puede volver. Ah, gracias. Muy bien, ahí está la 1. Ah, de veras en el chat no se podrá compartir. Vamos a ver. Mis, miren, si quiere, pase a la 2 ya. Ya le acabo de tomar foto. Ah, vaya, pero yo creo que algunos no han terminado la 1, ¿verdad? Mis, puede pasar a la 2. Mis, todavía no. Espérenme, solo copié los ejemplos. Todavía no. Ya, mí, ya terminé. A ver, voy a hacer algo. Permítanme. Permítanme, permítanme. Espérenme, un momentito. A mí, pasa la siguiente. Espérenme, voy a hacer algo. Espérense, espérense, espérense. Espérense, espérense. A ver. Ah, ya me. Espérenme, ahorita les, ahorita les, espérenme. Voy a, voy a intentar algo. A ver. Archivo, vamos a ver. OneDrive. OneDrive. Vamos a ver si está aquí. Voy a intentar. No les prometo, pero vamos a ver si se logra. Google. A ver, estamos hablando de diptongos. A ver. Vamos a ver si los sube, porque. No, no me deja. No, ahí está. Ya lo subí ahí para los que quieran abrirlo. Yo creo que lo pueden abrir ahí ustedes por aparte esto del. Sí, pero me podría poner la pantalla, por favor. Gracias. Sí, claro que sí. O sea, ahí en el chat. Miren, los que van más adelantados intenten, tal vez ahí en el chat pueden abrir la diapositiva para que avancen, porque como ya van más adelantados. Y así los que van todavía atrás, que se queden copiando ahorita aquí. Sí, Randy, dime. Se me reinició el teléfono. Bueno, este, me da un tiempo para copiar eso. Claro. Está bien. O sea, que entonces el yato también lo vieron con mis, con mis Claudia. Sí, mis. Sí, mis. Mis. Sí, mis. Que triptongo también. Bueno, permítame. A ver, Carol, dime. Mis, mis. Díjese que yo quiero copiar lo de que usted nos mandó en el chat, pero no me deja abrirlo. Mis, pero si eso es de, es de, no, es que te tienes que ir a Google. Mis, este, este, ¿cómo se llama? Esa es una sopa de letras. Hay que hacer esa sopa de letras. Muy bien, vamos a ver. Por favor, desactivamos el micrófono. Ya lo dijimos. Ya lo dije. Gracias. Gracias. Anita, por favor, desactivamos el micrófono. Igual, Mauricio. Gracias. Pero, mi, yo no tengo. Bueno, vuelvo a repetir. La tarea que les queda es estudiar este tema del diptong. ¿Sí? Mis, es una pregunta. ¿Usted va a mandar el documento por el modo? Sí, debajo de donde publico el video, ahí debajo coloco yo la diapositiva. Mis, tenemos que terminar de copiarlo. Sí, hay que terminar de copiar. Ya la uno, ya todos, a ver, por favor, activen la manita si todos terminaron de copiar la uno. Todos los que ya, ya, ya terminaron de copiar la uno, ya van diez, once, doce, trece, muy bien, catorce, muy bien, quince, dieciséis, siete. Solo diecisiete, dieciocho, diecinueve, dieciocho. Solo dieciocho han terminado, diecinueve. Diecinueve. ¿Qué pasó, chicos? Hay que apurarse un poquito más, porque yo creo que esto ya en cinco minutos lo podíamos copiar y ya llevamos más de cinco minutos. Veintiuno. Yo también, Anita Santos Miss, pero ahorita estaba copiando con la foto de la segunda. Ah, no, no, no le importa, pero los que están copiando una pantalla. Diecinueve van, hay, y faltan veinte, veintiuno, dos, tres, cuatro, siete. Siete personas no han terminado. Ay, chicos, hay que apurarse, hay que apurarse. Ya llevamos más de cinco minutos. Sí, los que le tomaron fotos sigan avanzando, ustedes sigan copiando, ¿sí? A ver, Santiago, dime. Santiago, te escucho. No era nada, como usted dijo, que levantáramos la mano para los que habían terminado la primera. Ajá. Vale, ya pueden desactivar la manita. Bueno, chicos, entonces los dejo porque ustedes tienen que ir a la próxima clase, ¿sí? Bueno, pues, un gusto saludarlos, ya saben, ¿verdad? Entonces, pues, nos vemos en el video de la clase. Hasta mañana. Hasta mañana. Adiós, mis. Hasta mañana. Adiós, mis. Adiós, mis. Adiós, mis. Adiós, mis. Adiós, mis.